Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cortones Asatados y esto es Minecraft. Hoy os tengo una nueva previa de la versión 1.6.2. Sí, mirad, si damos a F3, ahí arribita, arriba del todo, en la esquina superior izquierda pone Minecraft 1.6.2. Como veis, ya hay una previa y bueno, yo he encontrado un par de cosillas nuevas que han salido, he estado buscando. Y os las voy a enseñar. Así que empecemos. Bueno, aquí tengo, antes de empezar, os deciros que los caballos ahora van a poder morir por asfixia, ¿vale? Es decir, asfixia por bloque. Como la trampa que tengo yo de las riñas de cueva, que las mato por asfixia, pues igualito. Si nosotros spameamos el caballo, empieza a gemir ahí en plan de que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, 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 muero. Y a ver si mueres. Venga, que te estás asfixiando, campeón. Es como que le pilla el bloque y ves, y muere, ¿vale? Antes en la última versión no funcionaba eso, pero con los caballos ahora ya sí. Lo he intentado probar aquí, pero mirad lo que se me ha formado, ¿vale? Está de modo locura, ¿vale? Es una locura. Y he pensado, qué mejor momento que para despedirme, matar a todos estos caballos de una forma épica y misteriosa. Bueno, antes, en la versión 1.6.1, tú podías craftear un bloque de trigo, pero el bloque no podía volver a ser el mismo. O sea, no lo podías volver a traer en trigo. Y ahora ya sí, ¿veis? Ahí está. Más cosas. Van a cambiar, ahora lo veis igual, pero van a cambiar que en el cofre este explosivo, por fin de la forma, el cofre trampa. ¿Veis esto que es así como de color rojo? Que es la diferencia del otro cofre. Ahora van a hacer lo que sean iguales, ¿de acuerdo? No sale todavía, pero lo van a cambiar más adelante. Otra cosa que está chula, ¿vale? Que a mí me ha gustado, es esto de aquí. Vosotros sabéis que antes cuando nosotros poníamos el cubo de agua y yo ponía una señal tal que aquí cortaba el agua, ¿verdad? Pues ahora puedo poner aquí, aquí, ¿veis? De alguna forma es como que no corta el agua, ¿vale? Corta el agua pero no del todo. Es decir, que en la nueva versión lo que va a ocurrir es que si yo ahora cortar aquí, ¿veis que el agua desaparece aquí? No. En esta nueva versión aquí habría agua, ¿de acuerdo? Solo lo cortaría en un único bloque. Aunque el inicio del agua está aquí, aquí también debería haber agua, ¿vale? Esto lo van a cambiar también más adelante. A mí no me sale ahora, pero se supone que tendría que salir. Igual, otro cambio a mí que me gusta bastante es este de aquí. Es que las señales, tú cuando las colocas en un bloque, puedes escribir, ¿de acuerdo? Pero a partir de esa nueva versión, si las colocas en las vallas, no te va a dejar escribir ningún mensaje, ¿vale? Más cosas. Bien, la armadura. Antes, digamos que cuando la querías colocar, pinchabas. Y si le grabas aquí, no te dejaba poner la armadura. Tenías que quitarla para volverla a poner. Y así, igual. Quieres poner esta, la quitas y la vuelves a poner. A partir de ahora, esto funciona a la vez. Tú puedes ponerla, quitarla y sin ningún tipo de problema. Esa nueva versión no es que tenga cosas nuevas. Lo que va a traer nuevo es básicamente el que tú puedes... Pues, vamos, es arreglar bugs, ¿de acuerdo? Es arreglar un montón de bugs que hay, pero un montón. Hay uno que es muy tocho, que es, pero que muy tocho, una verdadera locura. Que no os lo puedo enseñar en esta previa, porque si no, se me va a estropear un vídeo que tengo preparado en esta semana. Que lo veréis en unos pocos días. Y bueno, esto es más o menos la previa de hoy. No traigo muchas cosas, porque tampoco hay muchas cosas que enseñar. Sobre todo son bugs de sonido, de imagen, de texturas, bugs de dupear objetos... En fin, hay un montón de tonterías. Bueno, tonterías, que no son tan tonterías. Pero que tampoco puedo enseñarlas por aquí, porque no sé cómo enseñarlas, en otras palabras. Y bueno, esto de aquí, la forma épica que he pensado es a cubito de lava. Siempre me ha gustado esto. Lentamente, estás viendo cómo vas a morir. No puedes huir, es tu destino. Te ha tocado, tío. Yo sé que tú quieres morir, pero ahí llega. ¿No quieres morir por asfixia? Fiesta. La fiesta del fuego. Vaya tela, mira qué pedazo de saltos pegan para salir. Qué máquinas. Bueno, así ya no me molestarán más. Venga, venga, hasta luego, chicos. Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Y bueno, hacer un like por los caballos muertos en este episodio, que no nos han caído como 100. Y nada, nos vemos mañana en el vídeo de retos. Bueno, unas horitas. Es que acaba de salir, bueno, acabo de ver que tenía la versión esta y os lo quería enseñar cuanto antes. Hasta luego, chicos.